Fiscalía llamará a declarar a mi indefensa por asesinato de nueve militares en el Catatumbo. El fiscal Francisco Barbosa dijo que desde hace tres meses viene pidiendo al gobierno nacional que se materialicen las órdenes de captura contra los criminales y homicidas. El fiscal general Francisco Barbosa se pronunció sobre el ataque del ELN contra una unidad del ejército en el Carmen, norte de Santander, que dejó un saldo de nueve soldados muertos. Según señaló el fiscal, él ya había advertido que se tenían problemas para la ejecución y materialización de órdenes de captura de quienes serían los responsables de este hecho. En este sentido, aseguró que ya hay claridad de los cabecillas del ELN detrás del atentado terrorista este miércoles, dentro de los que están alias Perch. El fiscal reveló que, por el asesinato de estos nueve soldados y otros que resultaron heridos, llamará a declarar al ministro de defensa, Iván Velásquez, puntualmente para que expliquen el proceso de las órdenes de captura no ejecutadas de quienes cometieron el ataque. Nosotros vamos a llamar a declarar al ministro de defensa y los generales por las acciones desplegadas para hacer efectivas esas órdenes de capturas, tendrán que ir a la fiscalía y explicar qué pasó. Alguien tiene que ser responsable de lo que pasó. No se van a resolver ni con trinos ni abras, indicó. Además, dijo que lleva varios meses pidiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro que captura a los criminales y homicidas de líderes sociales. Lo grave es que llevo tres meses diciéndole al gobierno nacional que necesitábamos que capturen a los criminales y homicidas que han asesinado a líderes sociales, defensores de derechos humanos y familias de reincorporados, aseveró el fiscal Barbosa. ¡Gracias!